En esta oportunidad trabajaremos con sistemas de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales será un conjunto de ecuaciones de primer grado, es decir, un conjunto de ecuaciones cuyas ecuaciones individuales son de primer grado o tienen como exponente 1. ¿Qué significa solucionar un sistema de ecuaciones lineales? Significa que lo que vamos a hacer es encontrar ese punto de intersección entre las dos o más rectas dadas en el conjunto. ¿Qué puede ocurrir? Que efectivamente mi sistema de ecuaciones lineales tenga o no tenga solución. Yo voy a decir que el sistema de ecuaciones lineales no tiene solución si efectivamente gráficamente mis rectas representan rectas paralelas. Yo voy a decir que tengo solución cuando esa recta se interseca. Al intersecarse pueden presentarse dos cosas, que mis rectas sean secantes y tengan un punto de intersección o que mis rectas sean superpuestas, es decir, que una esté sobre la otra. Veámoslo geométricamente. En mi primer gráfico puedo ver dos rectas secantes, es decir, que tienen un único punto de intersección. En mi segundo gráfico tengo rectas coincidentes y vamos a decir que hay infinitas soluciones porque hay infinitos puntos de coincidencia. En este caso yo digo que mi sistema de ecuaciones lineales tiene solución y es un sistema con solución. Mientras que en mi segundo ejemplo tengo dos rectas que son paralelas, no tenemos ningún punto de intersección, por eso vamos a decir que nuestro sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. Para solucionar un sistema de ecuaciones lineales en este curso vamos a utilizar cuatro métodos. Método gráfico, es decir, vamos a ayudarnos de la geometría, método de sustitución, método de igualación y método de eliminación, es decir, uno geométrico y tres de tipo algebraico. Nuestro ejemplo va a ser 2x más y igual a 9 y x menos 2y igual a 2, es decir, un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, porque tenemos dos ecuaciones y dos variables que en nuestro caso sería la variable x y la variable y. Solucionar este sistema significará encontrar entonces el valor de x y y que satisface al mismo tiempo las dos ecuaciones. Vamos a realizar entonces el gráfico correspondiente y nos vamos a ayudar del programa GeoGebra. Ingresamos entonces nuestra primera ecuación que es 2x más y igual a 9 y GeoGebra no la pinta en verde. Vamos a ingresar entonces nuestra segunda ecuación que es x menos 2y igual a 2. Como podemos observar, nuestras dos ecuaciones tienen un punto de intersección que en este caso sería el punto de coordenadas 4,1. Es decir, que cuando x es igual a 4 y y es igual a 1 esos dos valores satisfacen las dos ecuaciones y podemos decir entonces que nuestro sistema de ecuaciones lineales tiene solución y que esa solución es única. La solución entonces por este método gráfico sería la pareja ordenada 4,1. Vamos ahora a realizarlo de manera algebraica a través de nuestros tres métodos. Primero, método de sustitución. Como su nombre lo indica, lo que vamos a hacer es despejar el valor de una de las variables y sustituir en la segunda ecuación. Para ello entonces voy a llamar a mi primera ecuación, ecuación número 1 y a la segunda número 2. Podemos tomar cualquiera de esas. En mi caso, vamos a tomar ecuación número 1. ¿Qué vamos a hacer? Elegimos si despejamos la variable x o la variable y. En este caso, vamos a despejar la variable y. Entonces, en esa ecuación número 1, y es igual a 9 menos 2x. Como segundo paso, vamos a tomar entonces la ecuación que no hemos tocado, que en este caso es la ecuación número 2, y sustituimos el valor de la variable y. En este caso, tendríamos x menos 2y, que en nuestro caso es 9 menos 2x, igual a 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplicamos lo que aprendimos en nuestros cursos de álgebra. Entonces, vamos a aplicar propiedad distributiva, despejamos y encontramos, en este caso, el valor de la x. Por tanto, nos va a quedar x menos 18 más 4x igual a 2. Agrupamos términos semejantes y despejamos. Nos quedaría entonces 5x igual a 20. 5 está multiplicando, por tanto, x es igual a 4. Obteniendo el mismo resultado que con el método gráfico. ¿Cómo hacemos para encontrar ahora el valor de la variable y? Tomamos este valor de x y lo despejamos y lo reemplazamos en algunas de las ecuaciones anteriores o en la primera que obtuvimos al despejar el valor de y. Así, en nuestro caso, y sería igual a 9 menos 2 por mi valor de x, que sería 4. Y en este caso, y sería igual a 9 menos 8, por tanto, y es igual a 1. Así, la solución de nuestro sistema de ecuaciones lineales a través de este método de solución es la pareja ordenada 4,1. Lo mismo que obtuvimos al utilizar el programa GeoGebra. Método de igualación. Como su nombre lo indica, lo que vamos a hacer es igualar. Para ello, vamos a tomar las dos ecuaciones y vamos a despejar en las dos la misma variable. En este caso, empecemos con x. En nuestra ecuación, entonces, número 1, x es igual a 9 menos y dividido 2. Para nuestra ecuación, número 2, x es igual a 2 más 2y. Como las dos tienen a x despejada, lo que vamos a hacer es igualar esas dos ecuaciones. Por tanto, vamos a obtener 9 menos y sobre 2 igual a 2 más 2y. Aplicamos nuevamente técnicas de álgebra, agrupamos términos semejantes y despejamos, en este caso, y. Por tanto, nos va a quedar 9 menos y igual a 2 factor de 2 más 2y. Propiedad distributiva y en este caso nos quedaría 4 más 4y. Y agrupamos términos semejantes, por tanto, nos queda 9 menos 4 igual a 5y. 9 menos 4 igual a 5, igual a 5y. Despejamos y y la respuesta sería 1. Procedemos igual que con el método de sustitución. Nos devolvemos en una de las ecuaciones que hayamos despejado o en las originales, reemplazamos el valor de y y así obtenemos el x. Particularmente lo voy a hacer en esta. Por tanto, me queda que x es igual a 2 más 2 por 1 y así x es igual a 4. Obteniendo nuevamente el mismo resultado hecho por método gráfico y método de sustitución. Así, nuestra solución al sistema de ecuaciones lineales es la pareja ordenada 4,1. Método de eliminación. Como su nombre indica, lo que vamos a hacer es eliminar una de las dos variables, sea x o sea y. Para ello, nuestro sistema de ecuaciones lineales tendríamos que tener coeficientes opuestos, iguales y opuestos. Entonces, si yo quiero eliminar la variable x, en este caso, podríamos tener aquí un menos 2x para que cuando yo la sume me dé cero. O podría ser que mi variable y en la primera ecuación tuviese aquí un 2. Con eso, cuando yo haga 2y menos 2y me va a dar cero. Es decir, nosotros podemos elegir por qué factor y a cuál de las ecuaciones o si es necesario en las dos, amplificamos para poder eliminar o x o la variable y. Veamos. En este caso, entonces, vamos a eliminar la variable y. Para eso, vamos a amplificar la ecuación número 1 por 2. Eso significa que voy a multiplicar cada uno de los términos por el número 2. Así, obtendríamos entonces 4x más 2y igual a 18. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sumamos las dos ecuaciones. Es decir, vamos a operarla con x menos 2y igual a 2. Obtenemos entonces, de acuerdo a los términos semejantes, 5x igual a 20, porque hemos eliminado la variable y. Simplemente ahora despejamos el valor de x y así x nos da 4. ¿Cómo hacemos para obtener el valor de y? En forma similar a los dos métodos anteriores. Tomo ese valor y lo reemplazo en algunas de las dos ecuaciones iniciales. Particularmente voy a coger la primera. Tenemos entonces la ecuación 2x más y igual a 9. Reemplazamos entonces y me queda 2 por 4 más y igual a 9. Operamos y eso me da 8 más y igual a 9. Despejamos el valor de la variable y y me queda que y es igual a 1. Por tanto, nuevamente, mi solución es la pareja ordenada 4,1. Para concluir entonces, solucionar un sistema de ecuaciones lineales significa encontrar los valores de esas variables que satisfacen todas las ecuaciones. Y para solucionarlo entonces trabajamos, por el momento, 4 métodos. Un método geométrico y 3 métodos algebraicos. Con cualquiera de ellos, la respuesta debe ser la misma para todos. Muchas gracias. Gracias.